¡Suscríbete! Por eso es que tú me haces tan feliz. Déjame decirte que tú estás muy bien el acumulado, pero los otros dos competidores vienen hoy de verdad a ganar, a ganar su correspondiente programa, porque ha ganado dos, ha perdido uno solo, pero este dicen que uno de ellos se lo lleva. Vamos a ver si te ayuda alguna ventaja que tengas aquí. Adelante. A futuros competidores que se preparen para participar, que vengan relajados, que aquí el ambiente es muy agradable y se pasa bastante bien. Sí, chicos, aquí se pasa bien. La gente se estreza y piensa, no, ¿por qué hacen muchas preguntas? ¿Pero qué? Somos amigos todos. Por algo se llama el Selecto Club de la Neurona Intranquila, porque somos un club de amigos, de personas que tienen los mismos intereses. ¿Y por qué es Selecto? Porque lo integramos nosotros, los que estamos aquí y los que están al lado de allá de la pantalla. Entonces, la cosa es relajarse, divertirse y siempre se le da su poquito de ayuda. No crean que todo es como parece en pantalla. ¿Qué es todo, Luis Enrique? Reto. Bueno, cuando llegue entonces la última sesión del programa, en la pregunta de conocimiento, si alguien falla o la contesta mal, tú tienes derecho a ser el primero. Tú escribes tu ventaja y ahí vas. Muy buena suerte y adelante. Siguiente competidor. Eric Tellez tiene 45 años de las cunas. Representa la región oriental. Bueno, Eric, yo pienso que este sea tu programa. Que este lo gana. El pasado fue de avión, ahora te toca a ti. Tú verás que sí, vas a coger un arco bueno ahí. Vamos a ver. Personalmente, nunca me esperé llegar a una final. Le puedo decir a nuestros futuros competidores que si se deciden a venir, lo hagan siempre pensando en que se van a divertir. Es una experiencia en realidad muy agradable el participar aquí en este programa. Y que lo hagan con naturalidad, que traten de no sentirse presionado. Siempre eso ayuda. Sí, esa es una de las principales cosas, ser uno mismo. Uno no viene aquí no a parecer inteligente, ni mucho menos, sino a divertirse, a relajarse. Y si alguien en el barrio, o en el trabajo, o en la escuela te dice, no, pero que luciste mal, tú lo dices, ve ahí para que tú veas. Hay mucha presión de luz, hay esto y lo otro. Y además hay un ambiente que uno se divierte tanto, que llega el momento que tú dices, no importa si gane o no gane la competencia, lo que importa es que gane un experiencia y gane un amigo. ¿Qué te cayó, Eric? Duelo. Bueno, cuando llegue a la sesión, el duelo, si a ti no te toca, te apropias de ella. Y si te toca y no quieres, pues te la quitas de arriba. Ahora, son 50 puntos que te puedes ganar. Y mucho más también, porque cuando el otro se equivoque, van para ti. Así que tú sabrás que haces. Muy buena suerte, que adelante. Último competidor. Davián Fernández, tiene 25 años, de 100 fuegos, representa a la región central. Y viene con el propósito de detener a Luis Enrique, que no aumente más su acumulado. Bueno, todavía, todavía no se sabe qué va a pasar, porque hay tantas preguntas que se pasan. Y hay preguntas que si uno se equivoca, van al otro, como por ejemplo en el duelo. Así que, no todo está escrito. Vamos a ver qué ventajos tienen. A los futuros concursantes de la neurona y tranquila, les diría que tengan confianza en sí mismos. Que, sobre todo, traten de no estar demasiado nerviosos. Y que se enfoquen siempre, siempre en divertirse mientras compiten. Y que pueden confiar en que el equipo, el colectivo de la neurona, los ayudará a divertirse y a relajarse. Davián, sobre todo eso, no ponerse nervioso. Tratar de controlar los nervios. Muchas veces, es el peor enemigo que tienen cuando hay en el equipo. No las preguntas. ¿Vamos a ver qué ventajas tuviste? Me la sé. Bueno, se te ha tocado muchísimas veces. Sí, unas cuantas. Bueno, son 10 punticos. Si contestas la primera sección completa y correctamente son 10 puntos de más. Así que está bien. Suerte y adelante. Y hoy es el último día que tiene la competencia para decir quién es el nuevo campeón. Me imagino que ya tienen listo el equipaje para este pequeño viaje por cinco regiones del planeta. Y mientras contesten, están viajando. Comienza Luis Enrique. ¿Qué número quieres? El uno. Oceanía. ¿Qué conocido actor neozelandés interpretó al inspector Jaber en el filme musical Los Miserables del año 2012? Rosencrow. Se tocó hacer de villano esta vez. ¿Continuamos el viaje? Europa. En la mitología griega, Europa descendía de una princesa que fue transformada en una ternera, perseguida por tábanos y obligada a huir y llegar hasta Egipto. ¿De quién se trata? Paso. Lo digo yo. Esta es Io. Vamos entonces a ver quién se monta. Al azar, la siguiente. Asia. El principal legado de la música española a la música filipina son las rondallas. Mencione una de las regiones españolas de las que provienen. ¿Eric? Cataluña. Cataluña es una de ellas. También está Aragón, Murcia, Valencia y Castilla. Entonces Eric continúa el viaje. África. ¿Qué nombre tiene la región del norte de África que incluye países como Marruecos, Argelia y Túnez? Paso. No recuerda. No recuerdo. Ahora tengo el... Pero no recuerdo. Vamos con Luis Enrique. El Magreb. Correcto. El Magreb. Entonces baja Eric y se monta Luis Enrique. Vamos para la última. Cuba. Uno de los subgéneros del danzón es el rock canzón, la contradanza cubana, el danzonete, la conga o el carabalí. El danzonete. Correcto. Termino tu viaje y comienza el de Eric. ¿Cuánto quieres? Tres. África. Un plato tradicional de Marruecos con nombre árabe hecho a base de granos de sémola de trigo se ha convertido en plato principal de muchos pueblos del norte de África. ¿A qué plato nos referimos? Ménsula. No. No es ese. ¿Voy con Luis Enrique? ¿Majarete? No. Esto es un plato de los bereberes. Los voy a llevar un poquito y cualquiera enciende. Es una sílaba que se repite. Lo vemos pedir mucho en algunas películas. Lo digo yo. Es el cuscús. Lo han oído mencionar, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo. Vamos a ver quién se gana el boleto. Al azar. Escuchemos. América. En los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, una gimnasta causó asombro al obtener siete puntuaciones de diez puntos y al ser la primera atleta en alcanzar una puntuación perfecta en barras asimétricas. ¿Quién fue? ¿Tabían? Nadia Comaneche. Correcto. Eso sí no se le olvida a nadie. Continúa, estuve el pie. Asia. País donde Salóxar, más conocido como Pol Pot, desató uno de los más terribles genocidios en la historia de la humanidad. ¿No te acuerdas? Corea. No. No fue en Corea. ¿Voy con Luis Enrique? Cambodia. Correcto. Fueron los Gémeres rojos. Entonces, acomodate, porque el pie se lo sigue tú. Europa. ¿En qué ciudad europea tiene su sede la Organización Mundial de la Salud? Ginebra. Correcto, Ginebra. Y llegamos ya a nuestro país. Cuba. Uno de los subgéneros del danzón es el manganzón, el cha-cha-cha, el son, el punto cubano o el punto y seguido. El cha-cha-cha. Correcto, el cha-cha-cha. Es el turno de Davian. Comienza tu viaje. ¿Qué te dejaron? La dos. América. ¿Qué destacado actor brasileño protagonizó la telenovela Roque Santeiro y el filme Doña Flor y sus dos maridos? Así es una mirada irónica. ¿Esto es Luis Enrique? José Víctor. Correcto. Entonces, monta, Luis Enrique, que seguimos viajes. África. País cuya ciudad más poblada y anterior capital es Lagos. Nigeria. Correcto. Anterior capital, pero sí sigue siendo la más poblada. Continuamos. Europa. El teatro bufo cubano es nuestro primer teatro manifestación de nuestra cultura nacional y de raíz genuinamente popular. La palabra bufo denomina un fenómeno que vino de Europa. ¿Sabes de qué idioma procede? Francés. No, no es francés. Paso a Eric. Del italiano. Correcto, viene del italiano. Entonces, bajamos a Luis Enrique y montamos a Eric. Asia. Daegu es una ciudad asiática que fue sede del campeonato mundial de atletismo del año 2011. ¿En qué país está situada? Corea del Sur. Correcto. Vamos a aterrizar entonces en nuestra bella isla. Cuba. Uno de los subgéneros del danzón es el reggaexón. El bolero. El casino, el mambo o el rambo. El bolero. No, es el mambo. Y gana la sección con 80 puntos Luis Enrique. Un aplauso para él. Y en este programa, menos aún se puede desperdiciar un milisegundo. Así que pongan el dedo que todos los rapidágenes son al azar. Vamos a escuchar el primero. Personaje histórico de América que asume una elevación del terreno como una operación matemática. ¿A ver está bien? Moctezuma. Correcto, Moctezuma nada menos. Moctezuma, nombre de dos de los Tlatuanis de los Mexicas. El más conocido fue el que murió durante el proceso de conquista española bajo el mando de Hernán Cortés. Vamos con la siguiente. Imagen fantasmal que abarca una amplia gama de colores. ¿La vía nuevamente? Espectro. Espectro, correcto. Espectro, condición que no se limita a un conjunto específico de valores, sino que puede variar sin pasos a través de un continuo. La próxima. Forma estrecha de vivir que muestra como braseo en el agua. A ver, ¿de habían? Hacinados. Correcto, hacinado. 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 Persona o animal que se encuentra en una acumulación de individuos en un mismo lugar, el cual no se haya físicamente preparado para albergarlos. La próxima. Forma de preparar el arroz en Montonef. Es un plato del Medio Oriente, cercano Oriente, región del Cáucaso, la península de los Balcanes. Los ha ido otro poquito. Se dice arroz y atrás viene el nombre. Eric. Pilaf. Pilaf, correcto, arroz pilaf. Arroz pilaf. Modo tradicional de cocinar el arroz en el Medio Oriente, cercano Oriente, región del Cáucaso, península de los Balcanes y en la India. La siguiente. Emperador ruso que vive en los mares. En general, no es el nombre de uno de ellos. A ver, los ayudo un poquito. Es por algo que hay en el mar. ¿Roy Enrique? Sargazo. Ahora sí, los sargazos, que tanto molestan cuando están en la playa. Sargazo, género de macroalgas plantónicas que pueden crecer varios metros. Pueden ser de color pardo, verdes o negras. La siguiente. Gas elaborado por el monarca de Rusia. Parecido. Eric. Sarín. Correcto, el gas sarín. Un gas que no tiene nada de gracia. Gas sarín. Líquido incoloro e inodoro usado como arma química debido a su extrema potencia como agente nervioso. Fue declarada ilegal en la Convención sobre Armas Químicas de 1993. La siguiente es una colaboración de Aramis Quintana Urrutia. Hombres originarios de países escandinavos que de acuerdo a la norma venían por pares. ¿Está bien? Vikingos. No, ese nombre no me responde a esto. Al final eran vikingos, pero ese nombre no me responde a esto. ¿Voy con Luis Enrique? Normandos. Normandos. Ahora sí. Normandos. De acuerdo a la norma, por pares. Los Normandos. Conquistadores vikingos que ocuparon el noroeste de Francia en la segunda mitad del siglo IX. Y la última es una colaboración de Alejandro del Naranjal, Matanzas. Género cinematográfico, preferido por Balzac. Luis Enrique. La comedia. ¿Por? Por la comedia humana. Claro, por la obra inmensa esa que él se propuso hacer. Comedia, película con situaciones de humor que intenta provocar la risa de la audiencia. Se considera Charles Chaplin como el mayor exponente de este género. La sección termina con un empate. Los ganadores son con 90 puntos cada uno. Luis Enrique y Davian. Un aplauso doble. Llegamos al duelo y quien escoge adversario es Eric. ¿Con quién quieres batirte si te digo que el tema es autores? Con Davian. Pues adelante, al duelo. Última confrontación bélica de la temporada. Repetimos duelo. Esta es la tercera vez entre ustedes dos. Y tú has estado en todos los duelos. ¿A ti te gusta el duelo? ¿Tú eres un capo? No, no precisamente. Sí, porque tú tenías la tarjeta de duelo, te podías haber retirado de ti. No, pero no. ¿El tema te interesó? Es la tercera, a la tercera va la vencida. Sí, no, y el tema te interesó también. Sí, no, el tema está interesado. ¿Autores? Ya conocen las reglas ya. Comenzamos. Primera pregunta. Autor del cuadro La Noche Estrellada. Eric Van Gogh. Por eso, Vicen Van Gogh. 10 puntos para Eric. Siguiente. Autor de la canción María Cristina Me Quiere Gobernar. Nuevamente, Eric. Ñico Saquito. Correcto. 10 puntos más para Eric. Siguiente. Autor de la novela El Recurso del Método. Eric. Carpentier. Correcto. Alejo, Carpentier. 10 puntos más. Siguiente. Autor del ballet El Lago de los Cisnes. Este es uno de los grandes músicos. Sí, claro. Entonces, ¿me voy para la mesa? Chaykowski. Correcto, Chaykowski. Estos 10 puntos se van para Luis. La última. Arquitecto que diseñó el Parque Güell de Barcelona. Barcelona. Parque Güell. Hay un arquitecto aquí, que es clave. Díganme que si no es francotirado, ya estoy sintiendo la mira así en la cabeza mía. Voy entonces para la mesa. Antonio Gaudí. Correcto. Y la cosa es que no falla. 10 puntos para Luis Enrique. Y gana la sesión con 30 puntos. Eric. Un aplauso para él. Y en esta sesión, bueno, desde su posición de franco tirador, Luis Enrique obtuvo 20 puntos. Un aplauso para él también. Los identificados son totalmente al azar. Así que preparen el dedo. Vamos con la primera imagen. ¿Qué sugiere? Aparición breve en cámara de una celebridad. ¿Está bien? Cameo. Correcto, cameo. Ahí vemos a la K. Saliendo de un urinario, cameo. Cameo. Aparición breve de una persona conocida en una película o video. El fallecido caricaturista Stan Lee realizó un cameo en cada producción cinematográfica de Marvel. La siguiente imagen sugiere unidad de inducción magnética o inventor. Luis Enrique. Tesla. Correcto. Tesla. Unidad de inducción magnética. Se nombra así desde 1960 en honor al ingeniero e inventor Nikola Tesla. Vamos con el primer y identifícalo todo. ¿Sabe usted? Sí, no. Sí, no. ¿Sabes por qué? ¿Y la novela? ¿Eh? ¿Eh? Buenas. ¿Buenas? ¿Cómo onda eso? ¿Quieres una cerveza? Claro. Claro, claro. No, de esa marca no tenemos. Y le advierto que aquí damos cerveza tibia. Ah, no. Tibia no nos gusta. Me quiero ir. ¿Y en la cocina? Bueno, en la cocina la cerveza la dan caliente. ¿Y en el cuarto? En el cuarto la cerveza la dan ardiendo. Venga acá hermano, me pregunto. ¿Hay algún lugar donde den la cerveza fría? Sí, ¿cómo no? ¿En la sala? En la sala. Allí el que da la cerveza la da fría. ¿Y por qué en la sala es donde uno va a un tipo que da la cerveza fría? Ah, mi hermano, todo eso lo estamos haciendo para sugerir un plato típico de bodas y cumpleaños. Bueno, fueron rapidísimos, pero el más veloz fue Eric. Ensalada fría. Todo esto, ensalada fría. Muy bien. Ensalada fría, plato frío preparado a base de pastas cortas, embutidos, vegetales, huevos y especias, al que se le añade alguna salsa como la mayonesa. Vamos con el segundo. Todo está posteriormente hecho. Buenos días. Buenos días. Disculpen, ¿alguien es donde paga? Ajá. Bueno, vengo con él. ¿Usted es zurdo o derecho? Zurdo. Ah, yo le doy el pago a los derechos. No, no puede ser. Por favor, ¿usted es zurdo? Sí, le estoy diciendo que es muy zurdo. Lo siento, pero yo le pago a los ambidiestros. ¿Y usted, amigo? Chicos, yo soy el encargado de pagarle a los zurdos. No, pero yo le pago a los zurdos cuando estamos en años bisiestos. ¿Y este año es bisiestos? ¿Cómo se puede sugerir un templo dedicado a las deidades en algunos pueblos de Oriente? Eric. Pagoda. Correcto, pagoda. 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 Pagoda, edificio construido con fines casi siempre religiosos que pueden encontrarse en países asiáticos como China, Vietnam, Japón y Tailandia. La sesión la gana Eric con 60 puntos. Un aplauso para Eric. Vamos a escuchar la respuesta del concurso para el televidente. Todos los que respondieron correctamente son ganadores de este concurso y recibirán a vuelta de correo electrónico nuestro diploma de ganador. La respuesta correcta es Santiago Pita, porque Santiago Alfonso está pitando. Y recuerde, diga no a la neuropatía. Luis Enrique, son 30 puntos y aquí tenemos los tres grandes temas. Hemisferios, observatorios y adaptaciones. Tú vas a escoger uno de los tres y después veremos qué sub temas prefieres. ¿Cuál es? Alta opción. Vamos a ver entonces los sub temas. Los sub temas son cine, neurona, ciencia, biseláneas y países. ¿Cuál quieres? Cine. Vamos a ver la pregunta. Una película de 1985 de Terry Gilliam, ex Monty Python, se inspira en la novela de George Orwell, 1984, por supuesto, en tono de comedia. ¿Cómo se llama esta película de culto? Monty Python y el Santo Griel. La paso a la mesa, a ver. Lo digo yo entonces. Esta es Brasil, así con Z, Brasil. Entonces se pierden los puntos y viene Eric, que es el próximo competidor. Eric, quedan dos tarjetas, así que tú sacas la tuya y dejas la del avión. Tenemos uno de los dos temas que quedan, que son hemisferios y observatorios. ¿Qué te tocó? Observatorios. Vamos entonces a ver los sub temas. Los sub temas son astronomía, neurona, ciencia, biseláneas y países. ¿Cuál escoge? Escojo países. Vamos a escuchar la pregunta. El MOS es un pequeñísimo observatorio espacial con una masa de solamente 66 kilogramos. ¿A qué país pertenece? Argentina. No, no es de Argentina. Voy a pasarla a la mesa. No se quieren arriesgar. Lo digo yo entonces. Es Canadá. Así que se pierden estos puntos también y cerramos con la avión. Obviamente lo que queda es hemisferios. Vamos a ver los sub temas. Los sub temas son geografía, neurona, ciencia, biseláneas y países. Países. Vamos a escuchar la pregunta. Los países que se encuentran al norte del Ecuador están en el hemisferio norte o centendrional. ¿Con qué otro nombre se conoce este hemisferio? ¿Hemisferio? ¿Repuestas? ¿Pasamos a la mesa? Sí. Voy a la mesa. ¿Puede Enrique? Boreal. Boreal. También se llama hemisferio Boreal. Los 30 puntos entonces van para Enrique que gana la sección. Un aplauso para Enrique. Ya estamos en el último esfuerzo de la temporada. Comienza por el acumulado Davian. ¿Qué número quiere? La tres. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Penumbra en el noveno cuarto es una obra escrita por Amado del Pino. Verdadero. Verdadero. Corre. Vamos con la agilidad mental. Huesos que se fortalecen en la temporada de huracanes. Asocia. Los voy a llevar un poquito y ahora sí que van a encender rapidísimo. Están en la cabeza. Y dije están. ¿Lo digo yo? Huesos que se fortalecen en las temporadas de huracanes. Lo digo yo entonces. Los temporales. Vamos con la de conocimiento para Davian. ¿Cómo se le llama a un fuerte temporal de nieve? Vendisca. Corre. Una ventisca o una nevazón también se acepta. Pero ventisca es el nombre que más te gusta. Vamos con Eric. Vamos entonces a ver qué número quieres. El uno. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Zapato sucio es una obra escrita por Amado del Pino. Falso. Verdadero. También es una de las buenas obras de Amado del Pino. Vamos con la de agilidad mental. Música compuesta por las vértebras inferiores de la columna vertebral. Esa última parte tiene un nombre. Sacra. Correcto. Música sacra. Está relacionada con la religión. Música sagrada sería, ¿no? Vamos con la de conocimiento para ti. ¿Cómo se le llama al tipo de canto llano, simple, monódico, a capela, con una música supeditada al texto generalmente en latín, utilizada en la liturgia de la Iglesia Católica? Fíjate lo que te dicen. Llano, simple, monódico, a capela, con una música supeditada al texto, cuando tiene música, generalmente en latín, utilizada en la liturgia de la Iglesia Católica. Canto gregoriano. Correcto. Los canto gregoriano, por supuesto. Se omitió que son coros masculinos porque si no, estaba demasiado fácil. Y es el turno de Luis Enrique. ¿Qué número de dejar? El dos. Humor. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Tren hacia la dicha es una obra escrita por Amado del Pino. Verdadero. Correcto. Otra buena obra de Amado del Pino, que era un excelente armaduco y un tremendo crítico. Vamos con la pregunta de agilidad mental. Enorme vértebra que tiene mucha fuerza. Una vértebra que tiene mucha fuerza. Esto es por el nombre. Nada. Los demás, lo digo yo. Atlas. Es la última vértebra. Por Atlas el que sostiene el mundo de esta. Bueno, diríamos sostiene la cabeza. Bueno. Vamos con el conocimiento. ¿En qué continente se encuentra el macizo montañoso Atlas? África. Correcto. Está en África. Los números finales de este programa. La sección la gana con 50 puntos. Eric, un aplauso para él. El último programa del anual lo gana con 290 puntos. Luis Enrique. Un aplauso para él. Vamos a escuchar ahora quién gana la gran final. El nuevo campeón del selecto club de la neurona intranquila con 1.345 puntos de pinar del río en representación de la región occidental es Luis Enrique. Un aplauso para él. Ahí están los premios que ofrece nuestro programa. Nuestros tres competidores reciben un trofeo correspondiente al lugar obtenido en la competencia. También para nuestro primer lugar, el programa le regala una estancia de cuatro días con un acompañante en un hotel modalidad todo incluido en Varadero. La artista de la plástica, Silvia Patricia Fornés, le obsequia el tercer lugar. Eric Telles, una obra de su autoría. El artista de la plástica, Ernesto Mata, le obsequia el segundo lugar, Davian Fernández, una obra de su autoría. Nuestra grafista y modelo, Diagne Hernández, entrega al primer lugar, una obra de Camil Buyaudi. Y nuestro director, Gustavo Fernández Larrea, hace entrega al primer lugar, Luis Enrique Izquierdo, de una obra de nuestro más antiguo colaborador, José Manuel García Rebustillo. Muchas gracias a nuestros artistas que desde hace muchísimo tiempo nos acompañan en todo esto de apoyar el programa, regalar sus obras, que es lo más importante que tenemos nosotros de verdad para ofrecerles. No pudieron venir todos por diversas causas, pero enviaron sus obras. Todos los años, con tremenda amabilidad, con tremenda generosidad y con tremendo cariño, ellos hacen este recorrido desde allá hasta donde están nuestros ganadores. Ya tenemos nuevo campeón. Felicidades para todos, felicidades para todo el colectivo. Vamos a darles un aplauso. Se acaba la temporada, pero a ustedes les digo que en el próximo programa comenzamos con una nueva temporada del Selecto Club de la Neurona Intranquila. Nos vemos y digámosle todo, no a la neuropatía. ¡Un aplauso!